¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, en Turo de Tomás. Luz, cámara, adicción. Sedienta de cámara, reapareció si politaquis. Lo único que tengo que decir, perdón chicos. ¿Cómo fue el encuentro con Morita? ¿Para quién es el perdón? Perdón chicos. No voy a hablar del tema, lo único que digo que es terapia. Lo que siempre le dije, terapia, necesita terapia para una chica que esté enferma de adicción. ¿Te psicoanalizás? ¿Me psicoanalizo? Sí. Me acuesto un poco. Pero fuiste alguna a ser terapeuta. Ah, pensé si yo misma. Sí. Todos, todos te mismas. Ella tiene que, ella empezó psicólogo, ella tiene que estar... No, pará, ¿le hiciste caso a Morita, Vicky? ¿Empecé a terapia? Sí. ¿Cuál es la terapia? ¿Algún tip que te haya dado a la psicóloga que decidiste cambiar o algo para ponerlo en práctica? Sí, me hizo abrir la cabeza. ¿Creías que sabías todo del gol de Diego a los ingleses? Un día, no sé qué cagada me mando, rompo un par de zapatillas, me parece. Entonces mi viejo me espera en la puerta de casa. La puerta de casa, imagínate. Dos tablonas así, un pedazo de alambre. Pasá, me dice. Y tenía una rama, viste, en la mano. Pasá. Entonces yo digo, vos me vas a pegar, papá. No, 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 pasá, vos pasá. Y ya, mi viejo, viste. Yo ahí empecé a hacerle el gol a los ingleses. Porque por los amagues, enganches que yo le hacía a mi viejo. Porque cuando ya lo cansaba a mi viejo de tanto hacer así, entonces veía la posibilidad y me metía. Y me ligaba a uno, pero era uno. ¿Qué pasó con el tuit de Jorge? Cuando llegó el corte, me encontré con una sorpresa en mi cuenta de Twitter. Es agradable sorpresa que fue este mensaje. Y la verdad, yo no escribí este mensaje. Ese tuit, ese mensaje, no representa en absoluto ningún sentimiento mío. Por lo tanto, no voy a escribir algo que no sienta. Hoy podemos venir con la cabeza en alto acá a Tucumán. En nombre de este proyecto, hablar de independencia en serio. Pero siempre han intentado minimizar o decir que tendríamos que haber hecho otra cosa. Ahí está el ejemplo de lo que está pasando en algún país, hermano, cuna de la civilización occidental. En ese espejo podemos vernos reflejados los argentinos de lo que hubiera pasado si en lugar de elaborar un proyecto que hiciera de la reindustrialización, de la generación de los puestos de trabajo, de la inclusión social, de la soberanía y de la lucha por la igualdad, estaríamos igual que esos otros países. La peor noticia. Eso te pasa por comer donas en vez de medialunas de grasa. Estados Unidos. Escándalos. Acusan a la cantante Ariana Grande de lamer donas en confitería. ¿Hay posibilidad concreta de que Lionel se canse un día y diga, bueno, no juego más en la selección porque cada vez que se pierde o no se gana algo, se le agarran conmigo? Me parece que algo de eso hay, ¿eh? Me parece que sí, algo de eso hay. Y después ponen jugadores que no tenían que poner y dejan en el banco a jugadores mejores que se entienden mucho mejor con Lionel. La abuela Celia, una vez encaró un técnico que es tu abuela, y lo puteó porque no te ponía, algo así. ¿Cómo fue? ¿Ponés lo que te va a salvar el partido? Le decía. No, no. Y empezaron a discutir. Después me puso al final del tiempo. ¿Ah, te puso? Me puso. Y se dio a gol ese partido. Prohibido el Levante. La ex de Jovaldo inspira más amor que amor. Ahí estamos con Fer, mi octavo amante. Esto me perjudica, el otro sale, tiene mil novias. A mí no se me quieren acercar, los hombres, me tienen pánico. Te vienen y dicen, che, te puedo hablar. Y lombo, ¿no? Al contrario, es como, no, flaca, estás re buena, pero no, no. Paso, paso, más adelante, claro, claro. Ellos nunca salen segundos. En Me Colqué del Cable, todos son campeones. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches para todos ustedes que están en casa. Voy a presentar a mis chicas. Yo siempre digo buenas noches. ¿Por qué? Porque de repente perdiste los primeros vlogs. Entonces, prendiste la tele y encontraste acá. Melody, la loca de los Lones. Qué alegría, qué alegría. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.viarioregistrado.com Pero ahora me están de un punto medio raro. Me están gustando las jovencitas, Dalma. Boya, Anina. Muy bien. Ninguna esperanza, Claudita. Ninguna de las dos. No tenés una tercera en oferta, nada. Cerré con dos, cerré la fábrica. Sí, total ya. Se ocuparon del otro lado de abrir la fábrica internacional. Bueno. Quédate a ver. Duro de Doma. Gracias. Gracias. Gracias.